Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a mi canal, bienvenidos también a los nuevos suscriptores que increíblemente, poquito a poquito, cada vez más va subiendo el canal. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí y seguir por lo que es mi labor en este canal. Bueno, hoy traemos un vídeo que va a ser, digamos, hablando ya directamente del Minimab, porque ya se ha presentado oficialmente, ya está a la venta, o ya puedes solicitar tu pedido, como yo lo tengo pedido. Vamos a hablar de las características técnicas que DJI ha puesto en su página oficial, ya sabemos más de este minidron y también vamos a hacer una entrevista, y tenemos una entrevista muy importante, interesante, para intentar desgranar y aclarar dudas al 100%, o sea que por eso les ruego que se queden todo el vídeo hasta el final para que puedan ver toda esta información que es muy, muy, pero que muy interesante con referencia a estos drones de menos de 250 gramos, ¿vale? Vamos primero a ver lo que es el vídeo de presentación, para que lo puedan ver, que es increíble, vuelvo y repito que DJI es el dueño y señor del mercado porque tiene una tecnología que está evidentemente por encima de otro drone en estas cuestiones, es impresionante lo que es capaz de ser, DJI una vez más lo demuestra vamos con ese vídeo y después vamos con la entrevista, ¿vale? O sea que dentro, vídeo. Bueno, no me digan que no es alucinante lo que es capaz de hacer DJI, es que yo de verdad que no salgo de mi asombro por la tecnología que tienen, el avance que tienen ya desde hace muchos años para acá y evidentemente esto es una prueba más de un drone que han logrado con un peso asombroso que tiene unas características impresionantes, que tenga modos de vuelo y que tenga, no sé, tiene una pinta increíble bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a la página web oficial, voy a hacer una captura de pantalla y vamos hablando de las especificaciones, de las características técnicas para ver que tan bueno es o que ofrece este pequeño mini Mavic, ¿vale? Vamos a grabar la pantalla bueno, ya estamos grabando la pantalla, nos venimos a la página web ya estamos aquí con las especificaciones reales de este Mavic Mini lo que habíamos dicho, su peso, 249 gramos, las dimensiones también las sabíamos más o menos se habían filtrado por ahí, ya todo el mundo sabe esto yo quiero irme a la parte más interesante, bueno, vamos aquí a mirar la velocidad de ascenso en modo Sport, 4 metros por segundo y en su modo de posicionamiento normal, 2 metros por segundo, está bien, no está mal velocidad de ascenso en modo Sport, 3 metros por segundo y en modo de posicionamiento normal, 1,8 metros por segundo, también está bastante bien vamos a buscar más cositas interesantes de este drone vale, aquí tenemos la potencia de transmisión, 5,8 gigahercios en el modelo MT1 SS5 y en el modelo MT1 SD25 tenemos dos frecuencias, 2,4 gigahercios y 5,8 gigahercios GPS Maclona, que es la transmisión la misma que tiene el Mavic Air vale, vamos a seguir mirando, el estabilizador que habíamos dicho de tres ejes, fantástico aquí es donde único veo alguna flaqueza inferior, solamente tiene los sensores inferiores pone aquí superficie reconocible y no reflectante o sea, nada más que tiene, digamos, sensores en la parte de abajo del drone no tiene sensores ni a los lados, ni delante, ni los traseros, ni nada vámonos a la cámara, que es muy interesante sensor de 1.2 partido, de 2.3, es la misma que tiene el Osmo Pocket tiene una cámara de 12 megapíxeles, también como el Osmo Pocket bastante bien, bastante interesante, yo creo que está muy bien los ISOs también, de vídeo, entre 100 y 3200 en fotografía, en modo automático entre 100 y 1600 y en modo manual entre 100 y 3200, me parece que está súper bien para el drone que es, el tamaño de fotografía 4.3 y 16.9 16.9 no menos, también, como lo tiene la cámara del Osmo Pocket disparo único, aquí normal, no vayamos a esperar aquí tiene fotografía en JPG, nada más, no tiene fotografía en RAW qué más podemos decir, aquí, formato de vídeo MP4 control remoto, la transmisión del control remoto también la misma, prácticamente parecidísima por no decir que es la misma que del Mavic Air transmisión de vídeo de Wi-Fi mejorada o sea, es un poquito mejorada digamos a la del Sparrow, digamos a la del Mavic Air es una Wi-Fi mejorada, es lo que pone aquí calidad de la transmisión en 70p a 30 frames por segundo también igual que la del Mavic Air o la del Phantom 4 original cada batería pesa 100 gramos efectivamente uno de los trucos estaba aquí en el peso de la batería por el cual ahorra peso este drone la aplicación, también lo que yo había dicho que era, tiene una aplicación que es específica ya la probaremos, la pondremos también a prueba a ver qué es lo que trae este drone y bueno, poquito más ya si quieren puedan ver la que están las especificaciones técnicas en su página web oficial pero a grosso modo esto es lo que trae este Mavic Mini bueno, tiene muy buena pinta no lo podemos negar vamos a comprar este drone vamos a ponerlo a una serie a una batería de prueba que le vamos a hacer muy contundente lo vamos a llevar al extremo y vamos a ver qué tan bueno es tanto en calidad de imagen como su modo de vuelo en fin, todo le traeremos ya digamos que el próximo vídeo va a ser con el drone en el aire ¿vale? por decírselo así de alguna manera porque ya hemos visto las características técnicas bueno, ahora vamos a pasar a este tema tan delicado que es la normativa a nivel España ¿vale? en el marco regulatorio europeo ¿vale? vamos con esta entrevista que tengo con el señor Luis que él les va a explicar y les vamos a sacar de duda todo lo que se está diciendo por ahí en redes sociales en YouTube y en infinidad de WhatsApp en fin, vamos a hablar y aclarar seriamente de lo que podemos o no podemos hacer con este drone o con un drone de 250 gramos en el marco europeo ¿ok? vamos con el vídeo hola, buenos días amigos ¿qué tal? ¿cómo están todos? bienvenidos aquí a mi canal Drone por Canarias un placer como siempre estar con ustedes y traerles más información relevante a todo lo que se está hablando ahora con este Minimavic y con los drones inferiores a 250 gramos y vamos a hablar aquí con el amigo Luis Luis, preséntate porque mucha gente puede ver por primera vez los vídeos preséntate hola a todas y a todos soy Luis instructor de vuelo en una escuela de aviación para formar pilotos profesionales asesor y socio fundador de la Asociación Canaria de Piloto de Operadores de Drones y aquí estamos colaborando con Jonathan en su canal y sobre todo con la problemática y la sobre la normativa sobre el Real Decreto que aquí lo tengo en la mano y vamos a explicar un poco lo que está pasando con lo que piensa la gente que se puede hacer con un drone por su peso o su masa maximal despegue según según el tipo que sea ok, muy bien perfecto vamos a directamente hablar de eso porque tú sabes que ahora se está comentando mucho el tema de por medio del drone este nuevo que va a salir al mercado de DJI que pesa exactamente 249 gramos y hay mucha confusión o hay mucha gente que está hablando y diciendo que con este drone vas a poder volar en casco urbano y bueno queremos saber un poco realmente y ya con una ciencia exacta de qué es lo que podemos hacer con este tipo de drones y en fin Dino cuéntanos tú bueno primero aclarar que hay una diferencia abismal entre el vuelo recreativo y el vuelo profesional de hecho cualquier actividad que tú realices en la vida si la haces de manera para no lucrarte pues no tienes ninguna traba administrativa de ningún tipo pero en el caso de que quieras lucrarte o monetizarlo si tienes una serie de trabas pues si vas a realizar operaciones comerciales con drones pues tienes más trabas y tienes más impedimentos que tienes que habilitarte tienes que hacer unos cursos en el vuelo recreativo es mucho más sencillo pero no es lucrativo es un vuelo recreativo es hobby exhibición o el uso que le des al drone pero donde no vas a cobrar por él todo viene en el real decreto 1036 barra 2017 15 de diciembre de operación civil con aeronaves tripuladas por control remoto en el vuelo en el vuelo profesional primero te tienes que habilitar para poder trabajar necesitas un piloto un drone un seguro y darte de alta en la agencia estatal de seguridad aérea vas a volar fuera de espacio aerocontrolado de aglomeración de personas edificios en pueblos y ciudades condiciones meteorológicas visuales y de día si quieres volar de otra manera distinta tienes que solicitar autorización para los escenarios nuevos que son en entornos urbanos o sea en aglomeración de edificios y construcciones en pueblos y ciudades sobre aglomeración de personas en espacio aerocontrolado o de noche en el vuelo recreativo cambia cambia en qué sentido cambia en el peso que tenga la aeronave si quieres volar de noche la aeronave tiene que pesar menos de dos kilos entonces cualquiera a partir de phantom hacia abajo puedes volar con cualquier drone y siempre vas a poder volar de noche en el vuelo profesional para volar de noche tienes que solicitar una autorización para que veas la diferencia no sé si estoy yendo demasiado rápido o vamos en camino vale para volar en ciudad para volar en ciudad o sobre aglomeración de personas el drone tiene que pesar menos de 250 gramos por eso los fabricantes están yéndose a la norma europea las normas de los países para ver qué pueden vender ellos evidentemente si tú quieres conducir una autocaravana la compras de menos de 3.500 kilos con lo cual no tienes que sacar ningún carne más pues lo están haciendo igual los fabricantes de drones ahora vamos a la a la problemática o al no entender la ley un drone que pesa menos de 250 gramos con él puede volar en ciudad y sobre aglomeración de personas siempre que esa ciudad o esa aglomeración de personas evidentemente esté fuera de espacio aéreo controlado entonces cuando hablamos del mini Mavic que es el drone que se está hablando ahora porque es el que dejó de ahí ha logrado tener ese peso digamos un drone enfocado al al marco recreativo entonces entendemos de que siempre fuera de CTR en pueblos o ciudades que estén fuera de CTR a una altura máxima de 20 metros exactamente a una altura máxima de 20 metros que pasa que nos vemos barbaridades que hace la gente yo lo entiendo porque un drone puede ir más allá del alcance visual pero sí especifica la agencia estatal de seguridad aérea que la autoridad que siempre tienes que tenerlo a la vista siempre a la vista y no superar los 20 metros de altura con respecto al lugar donde despego siempre que vueles en ciudades entonces nos vemos en la tesitura de que como se dice que si pensar menos de 250 gramos puedo volar en una ciudad vuelo en todas las ciudades no a esa especifica que no se puede volar no se puede realizar ningún tipo de vuelo recreativo en espacio aéreo controlado si nos vamos al espacio aéreo de Canarias en este caso que estamos hablando de Canarias en Gran Canaria si nos vamos al espacio aéreo en Gran Canaria es muy muy restrictivo con lo cual se te quedan pocas ciudades dentro de esa franja bueno Luis otra pregunta como podemos saber exactamente hablando de este drone en concreto o de este peso de 250 gramos como podemos saber como y donde volar con este drone esto es sencillo ya que tenemos un drone o un multirotor de JTi con peso inferior a 250 gramos que nos permite volar en núcleos urbanos o en aglomeración de edificios en pueblos y ciudades la manera más sencilla es irte a la aplicación en la web de en aire vale en aire de drones pones en aire de drones en google y ahí te va te va a ir preguntando la aplicación que es lo que quieres hacer y como lo quieres hacer que uso le vas a dar recreativo con fotos con menos de 250 gramos sobre la marcha te va a salir una norma general con respecto al uso recreativo que has pinchado donde ya te dice entrada que no se permite el vuelo recreativo en espacio aerocontrolado y después nos vamos al mapa del lugar donde vamos a volar dibujamos ese lugar evidentemente si te fijas un poco sabrás que es un espacio aerocontrolado que son los CTR de los aeropuertos te lo hizo la aplicación y vienen unos circulitos donde te pone que son los CTR o los espacios aerocontrolados si la ciudad está fuera de ese espacio aerocontrolado no tienes ninguna restricción salvo la de restricción zona restringida al vuelo fotográfico por el Estado Mayor del Aire y en la misma aplicación te pone si es o no es y con quien tienes que contactar en este caso con el Estado Mayor del Aire para que te autorice hacer ese vuelo recreativo en esa zona porque si no ya nos metemos en un berenjenal zonas prohibidas zonas restringidas zonas peligrosas entonces todos esos conocimientos que no los tienes porque eres un piloto recreativo no tienes por qué tenerlo no tienes que ser piloto para hacer el vuelo recreativo pero si es cierto que en la aplicación te va a describir cada una de las cosas no existe la posibilidad de que como pesa menos de 250 gramos ese dron puede volar en cualquier ciudad del mundo en este caso en cualquier ciudad de España aquí en Las Palmas no podría por ejemplo en la ciudad de Las Palmas no podría y en casi toda la ciudad de la isla salvo que salgas hacia en Gran Canaria por ejemplo hacia de Bañaderos del Puertillo hacia abajo y de Moya hacia el norte también todos los pueblos eso sí pero también tienes que mirar restringida por lo fotográfico por el Estado Mayor del Aire lo tramitas también y yo te autorizo se lo dice también la aplicación bueno abajo en el enlace yo le voy a dejar un vídeo que hice explicando de cómo funciona esa página y abajo se lo voy a dejar para que lo puedan consultar otra pregunta muy importante porque también se está comentando o debatiendo vamos a poner el supuesto caso de que yo ahora que sé que el pueblo la aldea de San Nicolás que está fuera de todas las restricciones no hay ningún tipo de restricción yo me voy con este Minimavic a volar en el casco urbano en la misma plaza principal del pueblo y yo voy a despegar el dron de ahí se está comentando que también está por la ley digamos civil la ley jurídica digamos no tiene nada que ver con lo que es AESA y con lo que son sus sanciones y demás se está diciendo de que con un dron porque evidentemente es una cámara con hélice se está diciendo que también tienes que respetar otro tipo no más o que un policía en este caso local nacional o guardia civil podría llamarte la atención o podría decirte mira no hueles aquí o un vecino que está grabando en su propiedad o está pasando por encima de su casa o está grabando en su parcela pues entonces hay aquí también un conflicto digamos con la ley civil con la ley que tiene AESA ahora mismo en la actualidad ¿esto es correcto o explícanos un poquito más de ese tema? Vale es correcto la agencia estatal de seguridad aérea en su página web en la pestaña de drones tiene un apartado que pone folletos informativos en el folleto informativo dedicado al vuelo recreativo te pone claramente no olvides cumplir con la ley de protección de datos y del derecho la ley orgánica la 1 barra 1282 del derecho al honor a la intimidad y a la propia persona si nos vamos a la parte que tú dices ¿tú crees que el parque de un pueblo está diseñado para despegar drones? No exactamente no no exactamente no entonces hay primer sentido común en cuanto a la ley de seguridad ciudadana tú no puedes despegar un drone en un parque donde haya niños jugando o un carrito con un bebé entonces vamos a tener un poco de sentido común y vamos a despegar desde una zona donde no vayamos a sacar unos a nadie ni vayamos a provocar ningún incidente no es normal que tú cojas un multirotor aunque pese menos de 250 gramos y lo despegues delante de cuatro niños que estén jugando al boliche ahí en el parque o lo que sea ¿me entiendes? o en el paso peatones exactamente entonces la policía ahí sí puede intervenir en el caso de que vea que tú estás cometiendo algún tipo de negligencia con el drone que puede provocar daño a cualquiera pero eso es como si vas con un patinete eléctrico a 100 km por hora por una calle peatonal evidentemente tan cuadrada en cuanto a la ley de protección de datos tenemos que referirnos a ella porque prevalece la privacidad de las personas y los datos de las personas en cuanto a la del derecho al honor y la intimidad si tú sobrevuelas una instalación privada o una finca de alguien tienes que tener autorización de esa persona si vas a difundir las imágenes y en el caso de que salgan gente en el vídeo que está grabando con el drone y sean protagonistas de la escena tienen que cederte tu derecho o autorizarte a utilizar esa imagen otra cosa que tú estés haciendo un sobrevuelo vayan 40 personas y tú salgas de lejos realmente también aplicas el sentido común de qué uso le vas a dar a esa imagen ¿entiendes? más que otra cosa no hay que ser ni tan causa cuadrada ni tan restrictivo lo que tiene que primar es el sentido común ante todo evidentemente lo que sospecho yo de esta ley con respecto al vuelo a este escenario con ese peso es que no te tengas que ir tan lejos para volar un drone lo que tienes que tener es cuidado con lo que haces y lo que sobrevueles una cosa es que te pongas encima de la azotea del vecino grabándolo y otra cosa que sobrevueles un pueblo o una ciudad que queda bonito en un vídeo es el uso que le dejas a las imágenes realmente y el perfil del vuelo no tiene ningún sentido que si tú vas a grabar detrás de una aglomeración de edificios porque quieres grabar un casco histórico que estés pasando por un sitio si lo puedes evitar vale pero que no vamos a ver las leyes están hechas muchas leyes están hechas para interpretarlas al final en el juicio el juez es el que interpreta y el que sentencia el que dicta la sentencia no pueden ser cerradas ni se pueden prestar tampoco ambigüedad yo no soy jurista tampoco en ese sentido pero queda abierto y lo que tiene que primar siempre es el sentido común otra cosa es que moleste siempre te lo ponen en los trípticos de folletos informativos no molestar a terceros proteger los bienes ajenos no causar daños a terceros no molestar tener en cuenta esas leyes bueno la última pregunta para cerrar ya este debate y dejarlo todo claro vamos a explicar muy muy brevemente exactamente que es lo que podemos hacer con el dron de 250 gramos ya sabemos la ley sabemos que tenemos que volar fuera de zona CTR se puede volar sobre aglomeración de casa y sobre aglomeración de personas siempre y cuando todo esto se encuentre fuera de zona CTR y ya todo lo que tú has dicho entonces si está permitido el vuelo de 250 gramos digamos en casco urbano entonces entiendo yo si todo esto se encuentra fuera de CTR ¿quedó claro? quedó claro vale pues básicamente ese era el gran debate que hay en la calle espero que este vídeo les haya servido de información para que si se van a comprar este mini Mavic o cualquier dron que pese menos de 250 gramos para que sepa la normativa que tenemos que seguir en este caso luchando porque los drones sigan teniendo una buena imagen y tratar de cuidar lo que es eso la cabeza y el sentido común y nada más amigo ¿le vas a decir algo más Luis? quería leer la disposición adicional tercera reglas de policía de la circulación aérea en la operación de aeronaves tripuladas por control remoto con fines recreativos deportivos o lúdicos por los cuales no podrán realizarse vuelos sobre aglomeraciones de edificios en ciudades pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre salvo que se trate de aeronaves de hasta 250 gramos que operen a una altura máxima no superior a 20 metros real decreto real decreto pues señores me despido nos despedimos Luis muchísimas gracias gracias a ti y nada nos vemos en un siguiente vídeo ya les digo que me voy a comprar este Minimave ya por mera por mera curiosidad me lo voy a comprar y vamos a hacerle pruebas y a disfrutarlo y exactamente amigos hasta la próxima vuelo responsable exactamente chao bueno yo creo que queda bastante claro creo que la palabra es sentido en común vamos a hacer las cosas bien no porque tengamos un drone que pueda volar en casco urbano quiere decir que ahora nos vayamos a saltar las leyes aquí como si esto fuera aquí una fiesta y perjudicar en general al mundo drone porque es lo que estamos intentando de que las cosas pues vayan mejor y que las leyes pues sean más favorables al mundo drone y que todo el mundo pase esta tortura de tantos años que no se puede hacer prácticamente nada con los drones entonces venimos con esta información repito mi canal no está monetizado a día de hoy esto es una información que yo dedico mi tiempo y hago todas las indagaciones posibles lo más serio posible para beneficiar en este caso al mundo de los drones y que todos hagamos las cosas positivamente para mejorar la imagen que tenemos tan dañada de los pilotos de drones o los drones en general bueno amigos yo me despido espero que les haya servido de muchísima ayuda y si quieren pues comparten esta información con todos vuestros amigos para que esto vaya por el mundo y esta información pues llegue a todas partes nada más me despido hasta un siguiente vídeo o sea que chao chau 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 Gracias por ver el video.